Estamos en Asturias, a Asturias, a la fuente del rey Pelayo, del Pelayo. Estamos en Asturias, a la fuente del rey Pelayo, una fuente bastante bonita, con una placa grande, una gran cantidad. Pero en realidad creo que es esto. Al rey Pelayo, el consistorio y la ciudadanía de Jicón, en recuerdo perenne de su mando. Gloria de Asturias, Pelayo, estampa del valor, grande junto a Urseba, perdura, victorioso en el bronce. El pueblo y los reyes que te sucedieron te relegaron al silencio hasta ahora, en sus festividades. Pero aquí están los asturianos que no olvidan. Y ya sus expensas, para que veas pasar el tiempo, funden una estatua en la que tú vivas y que la posteridad vea. Cuando te honra, antes... Tenemos que continuar, porque estamos explicando por aquí que... Puxaron ahí un árbol de Navidad típico asturiano, con botellas de sidra, con botellas de cristal, con botellas de albariño. Ya os enseñamos aquí lo que ya me ha dado que la deus para la fompa, todos los coñones. Ahora vamos, vamos continuar. Vamos continuar. Para... para vos enseñaros a... O árbol Navidad y lo feito con botellas de sidra. Qué... Qué tes un Robert, ¿qué me radiante un Ferrari? Maricón. Há, es una cosa que te vi que haz. Vál a dar dos, hêu, vaya a dar un atrás una orella y vas a flipar. Bueno. Empezamos aquí con un sebro. Las cebras de África. Ha... Bueno, no hay niñito, pero ya no hay niñito. Vamos a explicar la historia. No hay niñito, no hay niñito. No hay niñito, no hay niñito. Esto fue de la otra vez que vine aquí a Asturias. El fin de la Asturias es que al día que vivía aquí todo, y con todos los bares que vivía aquí, y con todos los bares que vivía aquí, y con todos los chiquitos, y con todos los chiquitos, y con todos los bares. En honor a mí, mi persona, dijeron, vamos a hacer un árbol de Navidad, que a las botellas de chitra, que vivió el hijo de puta, de los hallazos de esta madre que vio aquí de otra vez, que nos rodeo todos los bares, tantas, que fichon-nos a economía del país. ¡Fuérbol de Sidra! ¡Cajadios! ¡Hay que ver de carajos! ¡Vacajadios! ¡Ey! Juntos no duplicaron de pez. ¡Aberta, Juntos no duplicaron de pez QUE SEBAS! ¡ ends!